Resulta que todavía ando aquí en friega limpiando porque ya mañana llegan los familiares de Reis y todavía no he terminado de hacer nada, todavía me falta limpiar arriba, limpiar, ya limpia la sala pero todavía me falta aquí limpiar un poquito la cocina, limpiar los baños porque hay un cochinero y pues muchas cosas que hacer y no hay tiempo. Y ahorita ando haciendo un cheesecake, el que les había comentado, este que está bien rico y es súper fácil de hacer, no necesita hornearse ni nada y pues les había dicho que les iba a decir cómo hacerlo. Nada más van a necesitar una barrita de mantequilla, 16 onzas de bombones, cualquier bombón blanco, 16 onzas de crema ácida, yo agarro de esta marca porque es la más barata, 8 onzas de queso crema también, la misma marca y salen dos cheesecakes. Yo agarro estos del crust que ya está hecho, más fácil, van a poner a derretir la barrita de mantequilla en fuego medio y luego le van a echar la bolsa de bombones a que se derrita también, toda, toda la bolsa, que quede bien derretido. Ya que está así bien, bien derretido, lo van a echar en la licuadora junto con la crema ácida y la media crema. Lo vamos a licuar y ya después lo echamos a los moldes. Ya que está todo bien batido, ya nada más lo echamos a los moldes. Salen dos y los metemos al refri por unas dos horas. Y así, súper fácil, súper rápido y bien ricos salen, bien, bien ricos. Y ahora sí, a seguir limpiando porque no hay de otra. Y este niño que no deja, no deja, ¿verdad papi? Las greñas locas. Ay, esas greñas locas. Esto es lo que miro la mayor parte del día, Baby Einstein con mi bebé. ¿Te gusta Baby Einstein, apa? Y hoy ni siquiera se puede salir porque ha estado lloviendo todo el día, todo, todo el día. Y así va a estar toda la semana que entra. Miren qué feo, qué feo el día. Todo nublado. Medio lloviendo. Aquí está el pie ya terminado. El cheesecake, perdón. Estas fresas le puse de estas que las venden en el Walmart. Es para rellenar los pies. Pero pues también es para ponerle arriba. Más que no sea muy bonito porque yo no sé adornar. Pero el caso es ese. Y sale muy, muy rico. Y sale muy, muy rico. ¡Gracias!